Los goles del Nacional. Floja salida de Pato Toledo. Se marca falta de Espinosa en contra de Pizarro. Lo tocó abajo, en el pie derecho. Arbitraje del señor Mazardo. Ejecuta a Ormazábal, todos preocupados de Astengu y de Rubio. Y aparece fantasmalmente Lizardo Garrido. Es el primer gol del partido, mirando Pato Toledo. En el segundo tiempo, cuando Colo Colo manejó bien el partido a través del contragolpe. Lindo sombrero de Vera ante la salida llena de dudas de Pato Toledo que no jugó bien hoy. Y allí está el golazo de Vera, reiterado desde otro ángulo para un gran triunfo meritorio de Colo Colo sobre la UC por 2 a 0.